Bueno, en este tutorial de tips y trucos el turno es para el Realme C53 En el vamos a explicar las configuraciones más importantes como las aplicaciones Recuerden que toda la información la van a encontrar en nuestra página web o en el primer comentario Bueno, este video tutorial lo vamos a ir en partes Una que son los ajustes esenciales Luego viene un apartado de personalización Un apartado de cámaras Y por último seguridad Bueno, el primer ajuste esencial que ustedes pueden hacer en este Realme C53 Vamos a ingresar rápidamente a la configuración del equipo Luego vamos a buscar por acá en pantalla Y bueno, una de las ventajas es que este equipo viene con la tasa de refresco a 90 Hz Entonces, generalmente viene habilitado acá a 60 Les recomiendo que lo dejen automático para que quede esa función totalmente activada Bueno, la primera configuración que ustedes deben de hacer en este equipo Vamos a ir directamente a Sistema Y vamos a habilitar la función OETG El cual tiene varias opciones En este caso conectar un equipo periférico Como una memoria USB Puede ser un mouse o lo que ustedes quieran Y en este caso compartir carga de un equipo a otro Le estoy pasando carga de este teléfono a este otro Ahí está marcando la carga Otra de las funciones que les recomiendo habilitar en este equipo es el tema de la RAM Vamos a configuración del equipo Luego vamos a la última que dice acerca del teléfono Y como se dan cuenta, este equipo tiene 6 de RAM o esta versión Ustedes pueden aumentarla mucho más Acá recuerden que eso se consume de la memoria interna Puede aumentarla la que quiera 2, 4 o 6 Lo que hago es darle atrás Reiniciar para que tome los cambios Y ahí como se dan cuenta Ya tengo habilitadas 6 Más las 6 adicionales Para un total de 12 Bueno, ahora vamos con el apartado de personalización Bueno, en este apartado me gusta mucho Porque este equipo tiene varias opciones Bueno, lo primero que les voy a recomendar Es descargar esta aplicación El cual les va a permitirles Bueno, tener muchos fondos Miren, todos estos Una de las recomendaciones que yo les hago Es por favor busquen fondos de pantalla Puede ser en alta definición O en 4K Van a encontrar todos estos Y también otro Es buscar fondo de pantalla En Nose Para que sencillamente Puedan utilizarlos Como este Como este Y como este Bueno, siguiendo los apartados De personalización Vamos a ir a la configuración del equipo Luego donde dice fondo de pantalla Y pantalla de bloqueo El cual ustedes pueden cambiar De forma dinámica Pero no me voy a concentrar acá Me voy a ir a la paleta de colores El cual pues tiene todas estas opciones Pueden agregar fondos Ejemplo En tema oscuro Agregar Algunos colores totalmente básicos Acá Y colores temáticos Dependiendo de lo que ustedes quieran manejar Ir trabajando de esta manera Dándole una firma única A su equipo También les recomiendo Que ingresen A la parte del sistema Y vayan a la barra de navegación Y pueden agregar Esos Digamos Puedo agregar Esos atajos Que me pueda trabajar Un poco más El equipo Bueno Siguiendo nuestros sistemas De personalización Vamos a recomendar Esta otra Que básicamente Se complementa Con la otra El cual pues les va a permitir Tener fondos de pantalla Mucho más Digamos Un repertorio Mucho más grande Pero bueno No voy a concentrar acá Esto tiene mucho más Vamos a Fondos de pantalla En movimiento O los famosos fondos de pantalla Y video Que tengo que ver Una publicidad Eso es todo Y también Todos los jets de llamada Generalmente Los de moda Los últimos Y por último Los sonidos de notificaciones Tan sencillo Como descargar Y utilizar Otra de las cosas Que les recomiendo Que habiliten En este equipo Que no viene activa Es ir a la parte de batería Y habilitar El porcentaje en batería Creo que es algo Esencial Activar Bueno Siguiendo nuestro apartado De personalización Les voy a recomendar Esta otra app En cual pues Si se dan cuenta Este equipo Viene con una pantalla Bastante grande Entonces es difícil Manejarla con una sola mano Para evitar esto Lo que vamos a hacer Es sencillamente Darle los permisos amplios O básicamente Que esta se ejecute En segundo plano Y me va a permitir Trabajarla Con una sola mano Es una herramienta Formidable Van a tener Todas estas ya activas Si quieren activar Muchas más Pues sencillamente Lo pueden trabajar Entonces vamos a darle Acá atrás Vamos a decirle Que por ahora No quiero Y vamos a trabajarla Y ya teniendo La captiva Miren voy a poder Hacer todo Modificar Y tener Ajudos Ajustes Muy muy fáciles Para poder manejar Con una sola mano Bueno Por último Queda decirles Que sencillamente Este equipo Tiene la capacidad De agregar Algunos widgets O sea Algunos atajos Rápidos Ejemplo Esta acá Esta inteligencia artificial Como si fuera El navegador de google Pueden hacer búsquedas O utilizar Echa gtp Y así pueden ir Agregando Muchos más atajos Sencillamente Tocando acá El que vaya Gustando Lo puede ir jalando Y poniendo Muy fácilmente Bueno Ahora vamos Con el apartado De cámaras Bueno Como se dan cuenta Este equipo No tiene mucho En el tema De cámaras Pero les voy a mencionar Algunos ajustes Que si deben hacer Entonces Vamos a la parte Principal del equipo Les recomiendo Si ya han hecho Algunos ajustes Sencillamente Vayan y Reestablezcan Las configuraciones Para no tener Ningún tipo De inconveniente Acá El tamaño De la imagen Yo les recomiendo Que lo dejen En este Que es la calidad Máxima Ahí está Y sencillamente Acá Vamos a ir Directamente A la cámara Y acá El HDR Que quede Totalmente Activo El embellecimiento Facial También Que quede Activo Y lo otro Es la calidad De la imagen Que quede Super fino Bueno Una de las mejoras Que ustedes Pueden notar Yendo a la parte De más Es que tiene La cámara De 50 megapíxeles La cámara lenta Pero creo Que algo Que me parece Muy útil Que se maneja Día a día Es el escaneo De código QR Es decir No tengo Que utilizar Algo De ciorar Para poderlo Digamos O una aplicación Para poderlo manejar En el tema De video Lo que les voy a recomendar Es verificar En el tamaño Que estén Grabando Yo les recomiendo Que esté así En el estándar A 1080 A 30 cuadros Por segundo Este equipo Pues no permite Nada más Y en la cámara Frontal No hay mucho Que hacer Vamos a ir Directamente A las fotos Y acá también Verificamos Algunas configuraciones Mire Esta cámara Es de 8 megapíxeles Yo les recomiendo Pues utilizar Esta o este formato Me gusta mucho Es de 16x9 Ya que queda La pantalla Más completa Y acá pueden agregar Algunos listos Si ustedes quieren manejar Bueno Nuestra primera aplicación Recomendada para cámaras Me encanta esta Porque es Multipropósitos Bueno Tiene Bueno Una versión de pago Como siempre Pero Pues de La función Top Que más me gustó Fue la de Eliminación de objetos Entonces Obviamente De algo tienen que ver Toca ver una publicidad Y lo que hago Sencilla Es eliminar O clonar Tiene con las dos Entonces vamos a utilizar La opción de clonar De borrar Entonces Yo puedo manejar Bueno Vale Acá atrás Voy a poner más pequeño Esto Y voy a borrar Voy a borrar Esto acá Y le doy Eliminar Y como se dan cuenta No quedó perfecta Porque no Lo seleccione más Si yo llego Y toco más Bueno Acá Y le hago un poco más acá Vamos a darle Nuevamente eliminar Vamos a ver Que no quede repisado Porque estoy repisando Sobre la eliminación Entonces A ver Si dice que la está eliminando Vamos a ver Y si efectivamente Queda bastante bien Creería que pasa La prueba Y otra que me gustó mucho Es Mira ahí está mi avatar La otra que me gustó mucho Es la eliminación De fondo Esto puede servir mucho Para trabajar Algún tipo de diseño O algo más Mira ahí lo hizo De forma automática Y creo que se ve Bastante Y entonces Ahí podemos agregar Algún tipo de fondo Podemos agregar Cosas así Ya que ese equipo Pues se puede decir Que tiene una cámara Bastante aceptable Pues ahí lo podemos manejar Muy bien Ahí está Nuestra próxima aplicación En el tema de cámara Les va a recomendar El Beam Que pues No solo Les va a permitir Manejar un poco más El tema de la cámara Sino también manejar Inteligencia artificial De acá pueden agregar Cosas Bueno una de las ventajas Es que maneja chap gpt4 Y esto lo que nos va a permitir Es bueno Básicamente Coger alguna imagen O tomar alguna De nuestra galería Para poderla trabajar Entonces vamos a tomar Esta imagen Y yo puedo ir trabajando E ir mejorándola Un poco más Otra de las configuraciones Que le recomiendo En cámara Por favor bajen Estos equipos Algunos no vienen Con la función de fotos Sino que le recomiendo Bajar galería go Que la galería pequeña O la galería De las versiones de Android No bajen otra Porque genera publicidad Esta pues les va a permitir Básicamente hacer todo Modificar, editar Y bueno Hacer lo que ustedes quieran Y la ventaja Un arreglo automático En la imagen Bueno Ahora vamos Con el apartado De seguridad Bueno En este apartado De seguridad Este equipo No tiene mucho Bueno Lo primero Que les voy a Recomendar Es ir a la parte De seguridad Y por favor Habiten algún tipo De pantalla De bloqueo Luego que ya lo tengan Hecho Ahí mismo Vamos a bajar Un poco más Y vamos a habilitar Una de las funciones Que me hacen geniales Se llama fijar app Y les vamos a mostrar Ejemplo La aplicación de llamada Cuando yo toco acá Y mantengo acá Sostenido No me aparece Bueno aparece únicamente La función de Deir pantalla Pero no más Pero si Ejemplo Voy a tratar De habilitar Esa función Nuevamente voy acá Voy a activarla Esto debe quedar También activo Ya nos aparece Bueno Ahí Entonces vamos a tocarla Vamos a ir acá Nos aparece ya Fijar Esto para qué Carajo Sirve Es sencillo Muchas veces Nosotros prestamos El equipo Y al prestarlo La gente se sale De la aplicación Para ingresar A otra Ejemplo WhatsApp Para evitar eso Lo que hacemos Es que Utilizando estos dos comandos El equipo Se va a salir De la aplicación Pero automáticamente Se bloquea Me pide el código De pantalla De bloqueo De mi pantalla Y ya lo puedo utilizar Normalmente Y se llama Centro de seguridad Entonces acá Pues lo esencial Es que permite Hacer un escaneo De más que todo De malware De limpieza De caché Ese tipo de cosas Acá en administrador De aplicaciones Pues permite manejarlo Un poco más Viene con una función Que se llama Herramientas Que pues No es mucho Lo que trae Nuestra próxima aplicación De seguridad Hace parte Del gigante De los antivirus Que es Norton Y este nos va a proveer La función De bloquear aplicaciones Básicamente Debo darle Los permisos amplios Al sistema Para que pueda trabajar Y ahí acá Permitir Vuelvo Y configuro La accesibilidad Del equipo Para que me permita Trabajar De todos modos Y acá puedo agregar Patrón O pin Voy a agregar Un patrón Voy a agregar Una sencilla M Vuelvo Y la coloco La engancho Y por aumentar La seguridad Recomiendo que Sincronicen Su cuenta De Gmail Bueno En este caso Voy a colocar La M Y bueno Acá por defecto El sistema Me bloquea Algunas funciones Bueno Voy a buscar Creo que Las más sensibles Bueno Yo creo que No las instalé Voy a buscar Por acá La galería Vamos a buscarla Acá Quiero ver Que el galería Go Y automáticamente Me pide El código Si tendría La huella configurada También funcionaría De la misma manera Bueno Otra de las aplicaciones De seguridad Esenciales Para colocar Y bueno Siempre recomiendo Algo muy seguro O algo directamente De renombre Recuerden que Todo está En nuestra página web La otra Se llama El gestor De archivos De Google Tiene muchas funciones Entre ellas Van a poder hacer Una limpieza Creo que es algo genial Lo segundo Es explorar Que es El esencial De eso Y viene con una función Me parece genial Que se llama Carpeta segura Voy a agregar Un pin O un patrón Voy a agregar Un pin 2026 Vuelvo Y lo digito Y este pin Que me va a permitir Muy fácil Voy a ingresar A las imágenes Del equipo Voy a llevarme Esta y esta Que me parece algo genial Y le voy a dar Acá Donde dice Mover a carpeta segura Lo que hago Es colocar 2026 Esa información Se va de acá Y se migra A esa carpeta Donde va a quedar Toda la información Totalmente segura Al ingresar Pues voy a poder Observar Mi información Sin ningún tipo De problema Por último Le recomiendo Utilizar Fire for Focus Es un navegador En incógnito Y cual les va a permitir Básicamente es eso Generar registros De cachet De búsqueda Y todo lo que tengan Que manejar Música Música Gracias por ver el video.